... Facundo Quiroga fue hombre y fue mito. El 16 de febrero de 1835, un disparo del capitán Santos Pérez terminó con su vida. Diez años más tarde, la pluma de Sarmiento lo hizo inmortal. Al lomo de su caballo, Moro comandó a sus temibles montoneras sembrando tanto terror como admiración entre sus enemigos. Cuenta la leyenda que tenía la habilidad mágica de convertir a sus soldados en tigres, de leer el pensamiento o de hacerse invisible para atacar por sorpresa. Caudillo carismático, ser sobrenatural, el verdadero Facundo fue un líder gaucho que soñó una patria grande unida bajo una misma constitución. Su voz fue el grito del interior que se levantó contra la prepotencia del puerto. Su figura fue tan grande que su adversario, Sarmiento, usó su vida para contar una época. Para el escritor sanjuanino Facundo, expresaba el atraso y la irracionalidad del campo argentino, que se oponía al proyecto civilizador que habitaba en las grandes ciudades. Representaba ese país profundo y rebelde que horrorizaba al Sarmiento político, pero fascinaba al escritor. La muerte de Facundo fue el primer crimen político de nuestra historia. La bala que lo mató fue un tiro certero al proyecto de la Confederación, un modelo de nación que llegaría a su fin tres décadas más tarde, cuando el progreso y la civilización de la culta Buenos Aires se abrieran paso a sangre y fuego en el resto de las provincias. A 180 años de su muerte, Facundo sigue siendo el más feroz y el más noble de nuestros caudillos. Su figura aún encarna esa línea difusa que divide la civilización de la barbarie. Un dilema tan viejo como nuestra historia.